Para hoy estoy con Jaime Terán, especialista en salud. Bienvenido, Jaime, aquí al programa. Es un placer tenerte, caramba. ¿Con qué sorpresas estamos hoy? Joselito, hoy vamos a hablar acerca de la importancia del uso de la silla de ruedas para todas las mamitas que nos están viendo y quizá tengan un enfermito en casa. ¿Cuál es el uso adecuado de la silla de ruedas? Porque muchos que paran en silla de ruedas después están con un dolor acá y no pueden caminar. Para ello, hoy tenemos a nuestro tecnólogo médico, especialista en terapia ocupacional, Sergio. Sergio, muchísimas gracias por venir. ¿Por qué es importante el cuidado exacto de una silla de ruedas, Sergio? Hola, Jaime, ¿cómo estás? Es importante porque tenemos que distinguir dos cosas en el uso de la silla de ruedas. Por ejemplo, los que van a ser usuarios permanentes de la silla de ruedas y los que van a usarlos temporalmente. Los que lo usan temporalmente, bueno, ellos van a usarlo por unos meses, simplemente de repente puede ser por una fractura en pierna o algo que les imposibilite temporalmente la marcha. Estamos viendo en este momento una silla de ruedas pediátrica para niños. Así es, así es. Es importante distinguir la silla de ruedas entre la que son para uso exclusivamente de adultos y también para los que son niños y también las personas de talla pequeña. ¿Por qué? Porque si a un niño le asignamos una silla que es, por ejemplo, mucho más ancha del ancho de sus caderas y de repente en el niño, como va a estar muchas horas sentado en la silla de ruedas, lo que puede generar no solamente es la sedencia, sino también va a generar vicios posturales o la cifoscoliosis, que va a generar que también a la vez, con el tiempo de uso, una deformidad en la columna vertebral. Complica de repente la situación. Así es, porque va a complicar lo que es la digestión y la respiración. Y es más, Joselito, amigos, vemos muchas sillas adaptadas, como la silla de Joselito, por ejemplo, le ponen unas rueditas y eso hacen para que sirva una silla de ruedas. ¿Qué problema le va a cargar al paciente? No, esas sillas son, la verdad, que son muy inadecuadas. Generalmente estas sillas no tienen la ergonomía para la postura en 90 grados del ser humano. Y es más, he tenido casos en los cuales el paciente, al querer trasladarlo de la silla de ruedas, muchas veces se enreda en lo que es el apoyapié y genera que se caiga al suelo. Entonces no son adecuadas. La última pregunta, antes de los mitos, ¿cómo se debe bajar unas gradas? ¿Al paciente en silla de ruedas hacia adelante que se cae o hacia atrás? ¿Cómo es? No, hacia adelante, pero generalmente se necesita la asistencia de otra persona más que ayude por la parte anterior. Perfecto, nos vamos con los mitos, porque ahí tenemos a nuestro tecnólogo médico, especialista en terapia ocupacional aquí en Juntos en Casa. Nos vamos con el primer mito para romper esos mitos. Es importante una silla con apoyabrazos y apoyapiés desmontables, retiro de ruedas para su fácil transporte, Sergio. Así es. No solamente para su fácil transporte, porque en muchos casos a la persona que está en la silla de ruedas necesitan pasarlo a otras superficies, como por ejemplo a la ducha, al inodoro, a un sillón o a la superficie. Y lo que requiere, por ejemplo, es sacar uno de los apoyabrazos y otra persona que lo asiste o dos personas que lo van a poder cargar, sacarlo de costado hacia la superficie donde se va a sentar. Pero si fuese el caso que tiene el apoyabrazo fijo, entonces el simple hecho de levantarlo va a implicar mayor fuerza para los que están asistiendo y también una posibilidad que se pueda accidentar el usuario de la silla de ruedas. Más de 6.000 tecnólogos médicos en todo el Perú. Si usted necesita un apoyo, busca un tecnólogo médico. Segundo mito, nos vamos con el segundo mito, Joselito. A ver. Una silla a la medida del paciente para evitar alteraciones posturales en la columna, ¿verdadero o falso? Así es. Justamente cuando salen los pacientes de los hospitales y el médico le receta una silla de ruedas, lo que hace el paciente es ir a cualquier ortopedia y comprar la primera silla que ve. Y generalmente compra la más inadecuada. No es lo apropiado. Tiene que ser a la medida como lo hemos recalcado. Así es. Hay medidas bien tropométricas que se tienen que tomar en cuenta para que la persona esté sentada correctamente. Nos vamos con el tercer mito para redondear esta idea de atención, amigo de Juntos en Casa. Elegir la silla según la actividad ocupacional que el paciente realiza en el presente o en el futuro, ¿verdadero o falso? Así es. Muchas personas que usan silla de ruedas no solamente están en su día a día en la silla de ruedas, sino que también trabajan, también hacen deporte, también son exclusivos usuarios de la silla de ruedas hasta para hacer distancias largas porque ellos se manejan por la calle con una silla de ruedas. Entonces, por ejemplo, si vamos a ver a una persona que utiliza una silla de ruedas en una oficina, si el apoyo a brazo no son, tienen la medida ergonómica o simplemente no son desmontables, la persona no va a poder sentarse debajo de una mesa porque va a haber un tope y va a tener que adelantarse sobre la mesa y de repente usar un ordenador altera la postura. Así es, altera la postura. Cambia. Qué importante, José Lito, que el público sepa que una silla de ruedas tiene un uso adecuado. Atención, señora, si usted tiene problemas de rehabilitación, busque a un especialista tecnólogo médico, más de 6.000 especialistas en todo el Perú y usted puede llamar en este momento al Colegio Tecnólogo Médico del Perú al 472-1098. 472-1098 tiene mayor información de un tecnólogo médico para que usted sea buen atendido como Sergio que hoy ha estado juntos en casa, José Lito. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias, Sergio.